¿Qué tal mi gente? Nosotros somos los Encinos de Sinaloa Vamos a presentar un tema para el corrido de Marco Antonio Beltrán Ahí lo vamos a parar y márquenle compadre Apenas tenía 15 años cuando salió de San Calas Un acento de ranchero, de cincón y muchas malas Y en la sala de Salinas Lo miró cuando llegaba ¿Por cuánto llovendrá el león? Que si yo estaré a la mafia Después de los buenos tiempos Suelta la racha mala Y en el año 89 En prisión Lo castigaba Dicen que si llega o mal Casi nunca viene solo Porque se murió su madre Ella no murió al velorio Nadie su hermano fue Ya no lo miró tampoco Cuando salió de prisión No siga la mala suerte Pero no me venía solo Nadie lo siguió la muerte Y en el agua y frío y frío Lo alcanzaron De repente Los paro, el jagüe y patrón Que llevaban contrabalto Pero ya tenía perón Esta vez se iba pa' largo El policía con el labio El decidió Desarmarlo Ahí quedó el policía Padre herido de un malazo Pero como a nadie mía Los refuerzos no alcanzaron Que hay un juego de malazo Pero también lo mataron El cuerpo lo trasladaron Hasta Chacala Durango Adiós todos mis amores A mi padre y mis hermanos Que me sepulten a un lado De mi padre y de mi hermano